Música قلبي قيتك الشعارة إليه لا خشوهه نَفطلّا بقط هايون لاقور حدي مادا Música قلبي قيتك الشعارة إليه لا خشوهه نَفطلّا بقط هايون لاقور حدي مادا Oslimo ya Anigon, arrozco la corche inine Adir hay gocasimo, idayo carabuye Oslimo ya Anigon, arrozco la corche inine Adir hay gocasimo, idayo carabuye Oslimo ya Anigon, arrozco la corche inine Adir hay gocasimo, idayo carabuye Oslimo ya Anigon, arrozco la corche inine Oslimo ya Anigon, arrozco la corche inine Adir hay gocasimo, idayo carabuye Oslimo ya Anigon, arrozco la corche inine Adir hay gocasimo, idayo carabuye 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 Porana adíguo, babo, me imraqli Chau, rada, wanko, magalli, dekeke Habo, habo, heiko, habo, habo Atankaga inaya, uradigi, poshkeye Nobna waga poraybhan, mahaduainu gayraya Atankaga inaya, uradigi, poshkeye Nobna waga poraybhan, mahaduainu gayraya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!